...que ha colgado nuestro compañero Vito Quiles, que son brutales. Ancianos tirados en el suelo tras el ataque. Por orden directa del delegado de gobierno, un ataque salvaje de la policía a personas que estaban reivindicando sus derechos y defendiendo a la policía y los derechos de la policía, que es lo más lamentable. Vealo. ¡Ancianos! ¡Qué valientes, qué valientes! Si es que esto es un manioleta del poder directamente. Es que si tuvieran un mínimo de dignidad, porque claro, hay órdenes que están injustificadas, que se ejecuten. Si a un policía le dicen que mate a una persona, pues eso está injustificado. Igual que atacar a gente inocente que no está provocando ningún altercado. Que estaban detrás de la valla. Ancianos tirados en el suelo y atacan. ¿Dónde tenían que estar? Pues tendrían que estar vigilando nuestras fronteras, que estamos siendo invadidos por los inmigrantes. Tendrían que estar luchando contra la delincuencia juvenil, que cada vez es mayor, contra el terrorismo islamista y deteniendo a los golpistas que han directamente intentado destruir España. Porque hoy Cepsa y BP también han anunciado que van a empezar a restringir sus inversiones en España. Están hablando de unos 15, 16 mil millones de euros. Claro, es que el no haber seguridad jurídica, esto es el gran problema. Claro, eso es la Venezuela. Si estás rompiendo las reglas de juego, ya te puedes esperar lo peor. Evidentemente, no hay seguridad jurídica, las empresas huyen, los ciudadanos también, los capitales también. Dicen, es que no, no, no. Las inversiones, es evidente, es evidente. Con estas imágenes es un bochorno absoluto, es un bochorno terrible. Yo estoy realmente perplejo todavía. Primero porque la mitad de la agenda de mi teléfono son policías. Yo soy amigo de los policías, yo soy amigo de los policías. Quedo con ellos incluso para... Aquí se ha defendido la policía a muerte. Pero esto no es la policía, ojo, hay que decirlo. Pero esto es órdenes de delegación de gobierno y esos policías que se han convertido como marionetas de poder, como sicarios de Sánchez. Sí, yo sé que hay muchísimas... Esto no representan a toda la policía. No, no, esto está clarísimo. Y además hay muchas disputas internas. De hecho, en confianza me decía uno de estos mandos que les dieron orden el viernes de subir las bocachas, las bocachas para que se vean realmente las cámaras, que se viera ese materialmente de disturbio. Pero eso es una cosa. Una cosa es la apariencia. Pero lo que estamos viendo ahora es realmente muy, muy grave. Este abuso contra personas mayores, contra gente indefensa, realmente es muy grave. Y esto sí que es un antes y un después en esta historia. Esto es la imagen de un totalitario. Porque esto es el reflejo de un carácter. Y repito, esto es un estado de nerviosismo que tienen, que lo ha comentado también Fran. Porque no les están saliendo las cosas bien. Porque se están encontrando los obstáculos que no se suele encontrar porque él cree que lo tiene todo controlado a base de hacer nombramientos de gente afín y que no obedecen a más que sus órdenes. Y resulta que se está encontrando ya una resistencia importante. Y a mí me encantaría que todo esto lo vieran a nivel internacional, pues todos los países, como tenemos las redes, aunque ellos lo quieran censurar. Yo creo que debería ser un escándalo a nivel europeo y mundial. No creo que sean capaces de censurar estas imágenes. No creo que sean capaces de censurar. Yo creo que no, pero lo van a intentar. Sí, bueno, pero están en las redes sociales, están en mi teléfono, en el debito, están en las cadenas de televisión. Bueno, esto está dando ya la vuelta por todo el mundo. Es decir, un país democrático como es España, un país que ha alcanzado la máxima cuota de democracia, que hemos llegado a ser la novena economía del mundo y que a día de hoy estemos mucho peor que en Venezuela. Estemos mucho peor que en Venezuela o en la Argentina de Kirchner. Aunque no se llame Kirchner, se llame Alejandro el presidente. Pero bueno, esto es un escándalo. Por mucho que se quiera revestir, por mucho que se quiera defender a la policía, es imposible defender a la policía. Aunque todos los que estamos aquí tengamos grandes amigos dentro de la policía. Hay un escritor catalán que se llama Juan Antonio Millás, que en su último libro ha dicho que lo que ocurrió el año 17 en Barcelona está ocurriendo a nivel español en estos momentos. Es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Aquello que se vivió en 2017 allá lo estamos viviendo en Madrid y para toda España.